Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, hoy les traigo un nuevo video gente, hoy les traigo un nuevo video gente, hoy les traigo la recompensa de Division Rebels y Food Champions gente, vamos a abrir varias cuentas el día de hoy, vamos a abrir la de Van, la de Astorga, la de Santi y al final vamos a abrir la mía gente, así que vamos a comenzar por esta formación, por esta formación gente, que estoy diciendo, por esta cuenta gente, aquí vamos a darle el player pick, decir que pues la verdad hizo este semana o platita uno, pero puede tocar con plata uno ya saben, este bro no jugó a su mejor nivel esta semana, pero es de mejorar, se puede mejorar, vamos a esperar que lo toquemos que hago para que mejore su equipo y pueda llegar la semana que viene a oro uno, vamos a ver, Carvajal, Carvajal no está nada mal, Vizca y Gerard Moreno, estas muy buenas elecciones, Gerard Moreno tal vez el que está en medio EFE, pero para hacer plata uno gente, es una elección brutal gente, así que vamos a ver que escoge este hermano gente, bueno gente, quiso Gerard Moreno al fin y al cabo, me sorprendió, yo creo que es lo que mejor le viene a su equipo, porque pues al fin y al cabo tienen que ser jugadores que pueden utilizar gente, así que pues vamos con sus sobres, si no nos vemos en la siguiente cuenta gente, sobre de dos artículos gente, este se me da lento, este se me da lento, vamos a ver, caminante, caminante en la cuenta de Astorga, Gabonés, uff, por un momento pensé, este no está Tots, pero no, es agua, está en, ya están en los Tots, bueno gente, aquí estamos ya en la cuenta de Santi, Santi hizo oro 3, vamos aumentando el rango, la siguiente cuenta que vamos a abrir va a ser dos de oro 2, así que vamos a ver que le toca a Santi, yo creo que firma casi todos los dos de los Santander, porque usa Santander, la mayoría le pueden venir bien, así que vamos a abrir el primero, Uff, Sosa, Gerard Moreno, yo creo que aquí va a querer Gerard Moreno, es lógico, porque pues Sosa Santander, este Sosa tampoco es nuestra madre, tiene muy buenas stats, pero pues yo agarraría a Gerard Moreno por la media, porque creo que es un poco más carito, así que vamos a ver que nos agarra, que quiere este brother, y ahorita vamos al segundo Player Pick, bueno gente, le agarramos a Moreno, vea lo lógico, así que vamos al siguiente Player Pick, Erkin Ter Stegen, Uff, aquí yo firmo que va a querer a Ter Stegen, porque lo usa, él usa Ter Stegen al otro, creo que no tiene el Tots de ese Ter Stegen, así que lo voy a firmar, sé que no es muy caro, pero es media altísima gente, así que aquí seguramente va a agarrar a Ter Stegen, si en el otro agarrar a Gerard Moreno, en lugar de esos aquí va a agarrar fijo, fijo a Ter Stegen gente, así que vamos a abrir los sobres gente, y nos vemos en unos segundos. Bueno gente, aquí estamos en la tercera cuenta gente, antes de la mía, este brother hizo oro 2, esta es la primera vez que abrir una recompensa a Van, a ver que le toca, aquí ya por lo menos te asegura un jugador de la, de la Liga Santander, la Liga Española, así que son dos Player Pick, a ver que toca, empezamos con el primero, Uff, Ter Stegen, Uff, dos porteros, eh, aquí son porteros de media alta los dos, tienen que escoger entre cual, la verdad aquí sería difícil escoger, bueno gente, al fin y al cabo escoger a Uff, Black, eh, me parece buena elección porque tiene más media y tal, y vamos con el segundo Player Pick, aquí vamos a sacar ese Messi, Uff, cruce, gente, esto está raro, según yo, en este, en oro 2, te asegura una de las Santander, ¿no? Por Player Pick, esto está bastante raro, al igual y le salieron unos bastante buenos, porque este cruce, gente, créanme que, vean sus stats, 4 skills, 4 de pie de elevado, ataque zurdo, stats de tiro brutales, ritmo aceptable, buena visión, buena agilidad, la verdad, para su estatura, buena energía, buen todo, y se puede dar química fácil este jugador con, una, Bundesliga, y pues este visto que si es medio EFE, bueno, eh, tema de links, porque es muy buena carta, pero, en tema de links, aquí vamos a ver que escoge el rival, bueno gente, al fin, si que usó a cruce, era lo lógico, es la, de los words que había, creo que es el más caro, así que vamos gente, de aquí a abrir esos sobres, y si no hace nada, vamos a mi cuenta, brothers. Último sobrejuente de la cuenta de Van, la verdad que hoy no hemos tenido tanta suerte con las recompensas, ojito que este es caminante, yo creo, es caminante, primer caminante de su cuenta, esperemos que sea un caminante que valga la pena, uy, Varane, no, Varane no se puede, el aporte, y, y, ni siquiera es un caminante que valga tanto la pena, vamos a ver que viene adentro, a lo mejor no puede llegar a venir algo, puede, yo creo que es difícil, veo, bueno, unos jugadores aquí de, Artur, una, media F, te cuenta, brother, por lo menos, un aportillo por ahí, bueno gente, aquí estamos en mi cuenta, vamos a agarrar los de Division Rebels, esta ocasión yo creo que voy a agarrar en transferibles, porque pienso hacerme unas mejoritas de la liga, de la liga, de la liga española, hicimos rango 2, gente, me ha de haber quedado ganada de puntos del 1, porque estaba súper cercas, aparte vamos a ver si nos toca algún top, porque si estoy interesado en algún mesito, vamos a escoger nuestros player picks, gente, esta semana hicimos oro 1, no está, nada más, hicimos 22 victorios, estamos a un partido de élite, gente, en esta semana que hubiera sido brutal hacer élite, 50.000 moneditas al club, dos partidos de jugadores de 100.000, y vamos a los dos player picks, vamos a ver ese Messi, ese Varane, ese Ramos que me va a tocar, uy, gente, Yuri Beriche, nos vamos a cogernos a parejo, por media, para entregarlo, porque Yuri Beriche no lo voy a utilizar en la vida, y en este, gente, Lucas Pérez, no me lo puedo creer, tuve peor suerte que todos, fueron los player picks de todos, gente, Zorlot, Zorlot, gente, gente, como ya saben, yo ya abrí mis rojos, pero fui desafortunados que los abrí, antes, cuando no estaban todavía buggeados, bueno, si estaban buggeados, pero los mismos no salieron buggeados, ustedes vieron eso, gente, y pues, a todos los dieron los rojos otra vez, aquí vamos a tener 4 players picks esta semana, de los 2 de la liga, vamos a ver si a nuestros ya nos toca algo bueno, los otros la verdad fueron F, así que vamos a ver si a nuestros toca algo bueno, pues estamos 4 players picks esta semana, otra vez que a Zor la gente, en serio, dice que Zorlot ya lo tengo, yo no escogí a Zorlot, 2, sí, ah, sí, lo voy a escoger por media, Zorlot no, pues voy a escoger otra vez a Zorlot para entregar un SBC, porque no voy a utilizar a nadie de estos, y vamos con el último, gente, y de aquí pues, les voy a dejar los sobres, Ter Stegen, y Odegaard, aquí está de pensarse, gente, seguramente escoja Ter Stegen, porque Odegaard, a pesar de que tiene más skills, no me parece el todo utilizable, o Campos, definitivamente no, aquí, yo creo que me voy a decantar por Ter Stegen, tal vez lo pruebe este Full Champions, depende como, voy a probar tal vez como vaya en, en partidos normales, en Rivals, no sé que tal vez Ter Stegen, no voy a agarrar, y pues nada mal, eh, 4 Tots de la Santander, gente, bueno, no agarré a Zorlot yo, pero nada mal estuvieron estos picks, gente, y pues vamos con los sobres, gente, este sobre se ve lento, por lo menos va a ser, Uy, Tots, 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 Caminante, Español, Ramos, dime que Ramos, parejo, bueno, es Cazorla, eh, Cazorla, es muy utilizable, gente, muy utilizable, créanme que tiene estas muy buenas para ser medio centro mixto, si no me llega a alcanzar los manos para Dijon, lo voy a poner a él seguramente con Militao, Uy, lo firmo, este es Santi, Cazorla, brutal, otro Tots más que nos sale, con este ya son 13 Tots, gente, Uy, quería algo, transfirlo, entonces, transfirle, y lo tenemos, gente, Tots, 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 segundo sobre de 100.000, gente, vamos a ver si en este ya no nos sale una basura, gente, Uy, vamos a abrirlo, se ve lento, Tots, 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 otro Tots, gente, por favor, Tots Francis, ¿Quién es? ¿Quién es? No es Tots, es Coman, pensé que era Griezmann, ¿qué estoy diciendo en mi vida? Ay, Champions, no, es que no lo vi, no lo vi en el momento, bueno, yo no veo nada detrás, bueno, por lo menos son varias medias 84 que vendibles son y varias 83, bueno, gente, con este sobre me despido, gracias por ver este video, gente, dejen su like, comenten y suscríbanse para hacerle nada más videos, gente, no olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción, y bueno, buscadme en Twitch, como viste, gente, el Twitch los estoy dejando ya en la descripción para que se pasen, gente, y me sigan, ahí es donde abrimos recompensas, jugamos a Food Champions, decimos varias cosas, gente, para que se pasen a apoyar ahí al canal, gente, gracias por ver este video y apoyar, y hasta la próxima.